Hoy es miércoles 20 de marzo y estas son las informaciones más importantes en tu mundo hoy. Corte de apelaciones vuelve a suspender Ley de Inmigración de Texas. México advierte que no aceptará a migrantes repatriados por Ley SB4 de Texas. Bebé hispana de dos años muere al ser atropellada por vehículo con un menor de tres al volante. Hispano de 23 años muere tras ser baleado a plena luz del día en gasolinera. Bote de lotería de Mega Millions alcanza los 977 millones de dólares tras otros sorteos sin acertantes. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tu Mundo Hoy. Yo soy Alfredo Suárez. De inmediato comenzamos con las informaciones. Tribunal Federal de Apelaciones volvió a suspender el martes por la noche la aplicación de la controvertida Ley SB4 de Texas, horas después de que la Corte Suprema había autorizado que el Estado comenzara a aplicar la medida. En una breve orden, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del V Circuito de Estados Unidos votó 2 a 1 para anular un fallo anterior de un panel diferente que había promulgado temporalmente la ley que autoriza a los funcionarios estatales de Texas a arrestar y detener a personas que, se sospecha, han ingresado sin autorización legal a ese estado. El panel de jueces que emitió la orden del martes por la noche ya está listo para escuchar los argumentos este miércoles sobre la solicitud de Texas de volver a poner en vigor la Ley SB4 en espera de la apelación estatal del bloqueo de la ley por parte de un juez federal. Las autoridades de Texas no habían anunciado ningún arresto realizado en virtud de la ley. Y continuando con este tema, el Gobierno de México no tardó en reaccionar a la entrada en vigor, aunque fuera breve, de la Ley SB4 en Texas el martes, advirtiendo que no aceptaría migrantes expulsados con la controvertida norma bajo ninguna circunstancia. Así lo expuso la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado en el que reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con ese país para que la migración de personas sea segura, ordenada y con respeto a los derechos humanos y no se vea afectada por decisiones legislativas del orden estatal o local. La Cancillería mexicana cuestionó las disposiciones legales que afectan los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, pues dijo que esto genera ambientes hostiles en los que la comunidad migrante está expuesta a expresiones de odio discriminatorios y prejuicios raciales. Pasando a otras noticias, una niña de dos años que se encontraba en un puesto de tacos en una gasolinera en California, murió luego de ser atropellada por una camioneta Dodge que se encontraba en marcha parada en una bomba de gasolina. Dentro del vehículo que ocasionó el accidente estaba solo un niño de tres años sentado en el asiento del conductor. Según el informe policial, el dueño del vehículo lo dejó en marcha en una bomba de gasolina mientras fue a la tienda de autoservicio. Dentro del camión se encontraba un niño de tres años que estaba en el asiento trasero en su sillita o asiento paracoche. El menor se levantó de su asiento y se pasó hacia adelante para el asiento del conductor. Como el camión estaba en marcha, comenzó a avanzar hasta que chocó contra la pequeña que se encontraba en un puesto de tacos a orilla de la gasolinera. La bebé de dos años fue identificada por su familia como Ailani Sánchez Martínez de apenas dos años de edad. En otras noticias, Anderson Adonai Perdomo, de 23 años, murió tras ser baleado a las 12 y 35 del mediodía en una gasolinera Quick Trick en Georgia, en donde se encontraba pidiendo dinero, según reportaron autoridades de la ciudad de Chamblee. Los testigos dijeron que la víctima se encontraba pidiendo dinero a varias personas cerca de las bombas. Cuando se acercó al auto del sospechoso, fue impactado de bala. Se lee en el comunicado enviado por las autoridades. El incidente ocurrió en una gasolinera sobre la Chamblee-Tucker Road. Anderson fue transportado al hospital Grady. En condición crítica, murió en el sitio. Después, el incidente continúa bajo investigación. Bien, y ya para finalizar, el bote de la lotería del Mega Millions alcanzó la asombrosa cifra de 977 millones de dólares para el sorteo de este viernes en la noche, luego de que ningún boleto acertó los seis números ganadores del martes. La combinación ganadora del martes fue el 24, 46, 49, 62, 66 y la mega bola dorada fue el 7. El bote estimado era de 893 millones con un premio en efectivo de 421 millones de dólares. Ahora, este viernes, el premio en efectivo será de 461 millones de dólares. Cuatro personas ganaron un millón de dólares por boleto en California, Texas, Virginia y en la Florida. Esta es la sexta vez en los 22 años de historia de este juego que el bote alcanza esa cifra y solo en cinco ocasiones superó los mil millones de dólares. Así que de aquí voy a comprar mi ticket del Mega Millions a ver si soy uno de los ganadores el próximo viernes. Con esto ponemos punto final a nuestra emisión de Tu Mundo Hoy. Yo soy Alfredo Suárez, me despido hasta otra oportunidad.